Este programa es de tipo cultural y educativo, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Gracias por ver el video. Abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y solos... Bienvenidos a tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Hoy aquí pues en este programa nos acompaña parte de la comisión de la pastoral de catequesis de la diócesis de Punto Fijo, ya que está el próximo 20 a celebrarse la semana de la catequesis. Por eso en el día de hoy ellos nos van a acompañar a lo largo de todo el programa y vamos a comenzar pues como de costumbre la lectura orante en nuestro programa, queremos ver a Jesús. Por eso te invito a que tomes la Biblia y a que busques en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Capítulo 3, versículos 8 y 9 de la carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo, vamos a invocarlos para que Él pues nos ilumine y de esa manera nos ayude a conocer la palabra que el Señor nos está dando en el día de hoy. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nelly, que nos acompaña hoy en el día de hoy, pues ella va a leernos entonces Efesios, capítulo 3, versículos 8 y 9. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer para todos en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde el principio en Dios, creador de todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Entonces, bueno, ya que hemos hecho la lectura en el día de hoy, vamos entonces, ¿qué nos dice el texto, verdad? Aquí es Pablo, uno del que ha escrito la carta a los especios, y nos dice pues que él es el más insignificante de todos los creyentes, es verdad, y a él se le ha dado ese poder para anunciar la palabra de Dios. Sí, así es, así es, y te dice exactamente que, que dice que a mí, el menor de todos los creyentes, dice, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Esto es algo tan grandioso que, que, que lo hemos tomado como mensaje para esta semana de la catequesis, porque nosotros los catequistas, ¿qué hacemos? Anunciar la palabra de Dios, llevar ese mensaje, y aquí en la, en la, en la palabra de Dios dice que, que anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo, y de esclarecer para todos en qué forma se va realizando el proyecto secreto, escondido desde el principio en Dios, creador de todas las cosas. Esa es, esa es la maravilla del Señor, esa es la, la, la parte grande que Dios nos tiene, este, este, como que indicado a nosotros los catequistas, de anunciar su palabra, de enseñar todo lo que, todo lo que acontece a la, a la misión de, de nuestro Dios, de llevar el mensaje, y eso somos llevaderos, el mensaje a todos los pueblos, a todos los seres, y, y anunciar la verdadera, eh, 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 eh esta palabra necesitamos personas jóvenes, adultos que crean que sean capaces de mejorar el mundo y bueno, en esta semana de la catequesis eso es lo que se quiere también, necesitamos gente que sea capaz de tener espíritu de aventura, capaz de hacer el bien, de compartir su vida y de compartir los conocimientos y que mejor manera es hacerlo a través de, al menos una de las partes es a través de la pastoral de catequesis para llevar ese mensaje de salvación a los niños, a los jóvenes a los adultos, verdad, no nos quedar no quedarnos en algo pequeño sino ir a lo grande y por lo tanto ir a los niños, a los jóvenes a los adultos, la catequesis no es nada más para los niños, que a veces eso pensamos, verdad no que es también para los niños, pero también es para los jóvenes y por supuesto para los adultos, que seamos capaces de llevar el evangelio a millones de personas, verdad, a todas las personas que nos rodean, por lo tanto se nos pide, esta lectura también nos pide que no desperdiciemos esos talentos que tenemos, verdad, Jesús necesita nuestra ayuda para llevar ese mensaje de salvación a todo el que necesita esa salvación Él ya de alguna manera nos ha dado una parte de la salvación y nosotros tenemos que llevar la otra parte y recibir, por supuesto, recibir nosotros la otra parte, con nuestras acciones ya el Señor al haber muerto y al haber resucitado ya nos ha ganado esa salvación pero nosotros, con nuestras acciones necesitamos esa otra parte de la salvación, con nuestras acciones entonces, bueno, a través de esta palabra que nos dice que somos anunciadores del misterio de Cristo pues tenemos que anunciar y bueno, tienes experiencia, adelante, verdad continúa, continúa trabajando y recibiendo más conocimientos para poder dar también ese mensaje de salvación, pero no tienes experiencia no importa, puedes adquirirla a través de la catequesis, puedes adquirir esa experiencia que hace falta para perseguir, digamos, esos millones de personas que necesitan la salvación del Señor vamos entonces a terminar esta parte del programa con una pequeña oración Nelly, una pequeña oración en base a la lectura orante del día de hoy una oración corta para terminar este bloque del programa que le hemos venido a decir Señor, en este momento te pedimos que nos des fuerza que nos des mucha sabiduría que nos des esa capacidad de anunciar tu palabra Señor, tú eres grande y misericordioso tus riquezas son incalculables queremos seguirte queremos seguir anunciando tu mensaje anunciando la buena nueva a través de esta catequesis a través de anunciar la buena nueva a todo aquel que la necesita desde el más pequeñito hasta el más grande hasta el más viejito entonces damos gracias Señor gracias Padre Santo por permitirnos celebrar estos días grandes que es de anunciar tu palabra y que gracias por este mensaje que nos has dado gracias por estas palabras por este mensaje grande porque tú eres grande y misericordioso gracias Señor gracias Amén yo sé que está lleno de ángeles si y que que si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es es un hombre llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones adiós en transmisión Falconía porque el mundo de las carnes porque el mundo de las carnes te ofrece frescura variedad y la mejor atención ven al mundo de las carnes solo una vez y serás cliente para siempre el mundo de las carnes calle San Román puerta Maravén de las carnes ¡Gracias! 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 Sí, la Iglesia Paraguanera está de fiesta la próxima semana. Iniciamos el 20 hasta el 28, la semana de la catequesis. Como le hemos dicho, el lema es Catequista, Testigo del Ministerio de Cristo. Va a ser una semana, pues, de diferentes actividades en la parroquia y vamos a iniciar con una actividad a nivel diosesano. La celebración de Eucarística es el sábado 20 de octubre a las 9 de la mañana en la Catedral Nuestra Señora de Coromoto, pues, ahí tendremos la celebración eucarística con la entrega de reconocimientos a los catequistas del año de cada parroquia y el envío de los catequistas. Una actividad muy importante porque nos reúne como hermanos, como catequistas de toda la Iglesia Diosesana de Punto Fijo.